Para hacer las salchipapas vamos a necesitar 400 gramos de salchichas peladas, una cebolla pelada y picada, un diente de ajo pelado y picado, unos 500 gramos de patatas cortadas en cubos, sal, perejil y pimienta negra. Vamos a empezar sofriendo la cebolla junto con el ajo. Posteriormente agregaremos las salchichas cortadas en trocitos y removemos hasta que veamos que están tostaditas. Añadimos las patatas y volvemos a dar unas cuantas vueltas con la cuchara hasta que veamos que se van quedando torradas. Añadimos la sal, la pimienta y el perejil y seguimos sofriendo hasta que veamos que queda todo bien tostadito. La clave de este plato es que queden tanto las salchichas como las patatas bien marcadas antes de poner en la olla lenta. Os tienen que quedar así, como esta que veis aquí un poco de color marroncito. Una vez las tengamos listas, añadimos todo el contenido a la olla de cocción lenta. Aprovechad todos los jugos y el aceitito de la sartén y una vez lo tengamos ya todo vertido, ponemos la tapa y programamos dos horas y media en velocidad alta. Y listo, quedan súper tiernas pero a la vez torraditas, están súper buenas. Si os ha gustado recordad que nos encantará que os suscribáis al canal, le deis like y compartáis el vídeo. ¡Hasta la próxima!